¿Qué onda los pibes? Vamos a hacer un efecto de magia, ¿ok? ¿Qué onda los pibes? Bueno gente, después de tanto tiempo les traigo un outfit que muchos me piden, pero yo me estoy guardando todo el hype y toda la movida que yo sé que les encanta para un proyecto muy grande que se viene, ojalá salga todo bien, pero con esto no les quiero decir nada más, pero se van a volver locos. Pero bueno, metemos uno que en este caso es especial porque es en dúos, que nunca había hecho, que está muy bueno, que la idea lo hice más o menos para probar. La idea es que vayan haciendo coreografías o bailes sincronizados, de todo, hasta historias incluso, de a dos, así es más competitivo. Y nada, espero que les guste el video, si les gusta el outfit, si quieren que traiga más, nada, rompan este video a likes, a comentarios y si le va muy bien, voy a traerlo mucho más seguido. Así que espero que lo disfruten, siempre digo lo mismo y... Bueno, te pido el tepino, a ver, dale, mira a mí, uno, dos, tres... Uff, nada, eso, rompanlo y se suscriben muchos por este video, se agradece una banda, todos los que no sean suscriptores, bienvenidos a mi canal. Code Chihuahua, en la tienda de Fortnite, todo lo que se compren skins, si te compras una skin con mi código, subilo a la historia y así lo puedo ver, tipo etiquetame y lo voy a ver sí o sí. Así que nada, se agradece mucho, gracias a todo lo que me hacen en la guante con el código. Los amo demasiado, pero de verdad, eh, de verdad, los amo. Chau, gente, disfruten del outfit. Chau, mili, ¿quieres saludar? Adiós, Code Chihuahua, pey, pey. ¡Scoo! En dúo tienen que elegir una buena coreo, porque va a ser no solo de skins, tipo la primera fase es de skins y la segunda fase es de concorio. O sea, por ejemplo, la primera fase vemos simplemente su combo con su dúo y la otra fase tienen que hacerse una actuación, ¿ok? No, no, ahí, todos ahí, nadie puede caer en otro lugar, todos ahí, en el medio de la nada. No, este ya me está ganando, a ver. Somos 44, espero que no haya ningún boludo que me robe armas. No, no, yo sé que les tienta la escopeta, pero no. Mira. Ok. Bueno, a ver, vamos, primeros, adentro. Solo vamos a valorar combo, que la verdad que me encanta. Esta no entra. Ah, está buenazo, ¿eh? Ah, ya están, no hagan la coreo ahora. Ah, ya están haciendo la coreo. Ok, entren, no hagan nada, no hagan nada. Pasen, pasen. También me reciba, porque es todo tryhard. Me gusta, aprueban, aprueban. Vayan practicando una coreo. A ver, equipo de fútbol alemanes, de blanco. Upa, upa, ok, hacen juguitos. No tienen que hacer la presentación ahora, pero bueno. Me gusta, me gusta también. Vamos. Estos van a proceder a morir, porque hicieron la coreo que no había que hacer ahora, y además el otro combo estaba mejor, tipo. Estos están mucho mejor. Uh, me gusta, ¿eh? Yo ni me hubiese dado cuenta. Está clean, está clean. Está bueno, está bueno, está bueno. Nada un poco el pico de gol, pero no está. Si practican las coreos, practiquenlas un poco más lejos, así no las escuchamos ahora. A ver, siguiente. Ok, hasta la vista. Vos matá a ese y yo a este. Uno, dos, tres. ¿Van estos? Vale. Ojo. Y... Lo azul, ¿viste? Se lo arreglaron como pudieron, siento, ¿no? No sé, vos decís. Vos decís, vos decís. Pero el pelo. Quién es el que disparó. Y me gusta. Todo tryhard, todo tryhard. Van a tener que esforzarse mucho para ganar, porque tampoco que me vuelva loco, pero va. Va. Upa, este ya viene, ya motivado. No, no, no me gusta mucho como combo. Estaba combinando colores, pero... A ver, pase. Y todo negro, pero... No, va a haber mejores, va a haber mejores. Opa. De lava. Opa. Y ese pico, boludo. Ese pico que tiene guachín. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos, siguiente. Adentro, adentro. No, no tiene pareja. No tiene pareja. Pobrecito, entró sin pareja. Madre. Y se puso en una esquina. Y a ver, estos tienen el mismo combo que los otros. Ok, aprueban porque no es por orden de llegar. Mira, mira este. Me encanta. Juan Chitri y el... Me encanta. Y el otro no. Me encanta, me encanta. Uuuu. Me gusta, me gusta. Guau. Me gusta. Aguchi. ¿Eh? Ok, bueno. No me gustó mucho, pero bueno. Ok, pará. Tengo una y te va. No, esto no. Esto no, esto no. No, no me está quedando, tío. Escuchame, vos llévate a los que quedan ahí. Los que quedan, sigan a Arquinos. No, pará, vení, vení. Acá Arquinos. Ahí te llévate. Yo no los quiero ver. Vos llévate a esos. A ver. Llévatelo a esa zona. Síganme. Por a mí, por a mí. Ustedes, los que clasificaron, síganme a mí, por favor. No, no vamos a tener campeón. Síganme a mí, síganme a mí. Los clasificados, síganme a mí. La verdad que no dije que bailen ahora, pero bueno. Va, entran, entran rápido. Dale, entran. Pasen. Uy, esto me encanta. Esto me encanta. Fue horrible. Mal, mal, mal. Uy, ya me la veo, ya me la veo. No, y esto, chao. F. Tienen bala. Eh, 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 eh. Listo. Bueno, tenemos todos los clasificados. Bueno, arrancamos por la de la izquierda. Futbolista. Tampoco se esforzaron mucho. Están muy tryhard. Eso me gusta, pero tampoco... A ver, vamos. Levanta la pesa. Se enamora. O sea, son lesbianas. Y... Bueno. Están repinchados. Bueno, y... Lamento decirles... Hizo como que le pegó un tiro al... Al caza. Bueno, lamento decirles que mueren por... ¿Tenés mala escopeta? Porque va a haber mejores, ¿ok? Estos tienen pinta buena, eh. A ver, vamos a ver. Ok, ya arrancó uno solo y el otro no. La aplaude. Ok. Bueno, a ver, un poco de excepción. No, no, pero yo un poco de excepción, amigo. Va a haber mejores. Acordate que va a haber mejores. Si se pueden hacer una historia, o sea... Imagínense los que se hagan una historia. Eso van a estar copados. Bueno, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos con esto. Que tuvieron una pérdida ahí. Va. Van la C-90. Le tiras top. No frena. Ok. Uy, se le canceló la... Ok, frenó. Le puso la multa. Bueno, lo dejamos por ahora un poco vivo. ¿Vale estos? Atención, eh. A ver. Ya pueden actuar, dale. ¡Upa! ¡Upa! Arranca el sincronizado. ¡Uf! ¡Uf! Ok. Bueno, lo sincronizaron perfecto, boludo. Va a ser muy difícil ver quién gana. ¡No! Ay, erraron un poquito. Ay, la quiso cancelar. Bueno. Va. Tres, dos, uno. Cualquiera. Buenas. Ahí se ríen. ¡Uh! Doble sincronizado. Ok, ok. ¡Oh! Me rebustó, me rebustó. Me rebustó, me rebustó. Ahí está. Es rico. A ver. ¿Qué onda, chavales? Pueden actuar. Todos los veo preparados. Volcán. Y se está prendiendo fuego. Explota. En la cabeza. Y. Es como que nada que ver. Bueno. O bueno. A ver, pará. Igual tiene temática que está todo de fuego. Ay, boludo. Va a ser muy complicado, pero está bueno. Pero me parece que si lo hubiesen hecho un poquito mejor, creo que iba. Pero ya está. F. Igual es negro para por ahí. Igual. F porque queda poco tiempo, pero eran muy buenos. A ver, ustedes. Va. Está todo temática fuego. Me gustó. Ok. Ok. La lava, los jueguitos. Me gusta. Pero el otro era muy bueno. Ok. Yo que lo sigo. Muy buena. A ver. ¿Qué dicen, gente? ¿Sí o no? Ya en el chat. A ver si van a morir después, ¿eh? No. No, no. Se escaparon. Se escaparon. A ver. Estos me gustan mucho la temática. Va caminando. Se tira. Ah, se le chamulla el lobo. Ah, la quiere matar. La quiere matar. No. La mató. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me encantó. Me encantó. Sí. Bien. Bien. A ver estos. A ver. Tiene un semáforo. Da la vuelta. Carrera. GG. Este ya lo había visto yo. A ver. Lo hizo muy rápido. Perdón. Perdón. Pero muere. 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 O sea, estuvo muy bueno. Pero necesitábamos más espacio para que se puedan expresar mejor. A ver. Quiero que hagan su actuación de nuevo. Si los apunto, hagan su actuación. ¿Ok? A ver. Ustedes. El diablo. Actuación. 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 Ok. Si estos me acuerdo. Oh, el boludo va a estar muy complicado. Me acuerdo. Me acuerdo. A ver. Ustedes dos. Ustedes dos. ¿Qué habían hecho? Ustedes. Tú ven. A ver. Ese stop. Ah. Está buena. Sí. Pero. Me parece que. No. Sí. Era muy corto. Pero ahí. F. Sí. Sí. F. 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 Hay que eliminar. Hay que eliminar. Quedarían estos dos. Ustedes. Ustedes. A ver. Ustedes. Hay que eliminar la zona. Uy. Cuarta. ¿Te caes? Uy. Ok. Pará. Hay top 3 acá, ¿no? Sí hay top 3 ya. Ok. Ok. Perfecto. Tenemos un top 3. Tenemos. Yo diría top 3. Lo uno, ¿no? Top 3 estos dos. Esta. Pará. Esto. Sí, estos. Top 3. Así que tenemos a Valentín top 3 con... No sé. No pude verlo. Top 2. Top 2 vamos a hacer estos. No podemos hacer la estructura. El Franky. Y él. No lo puedo ver al otro, ¿eh? Es el pie. 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 Y el top 1. Los victoriosos. Que la verdad que... Miren. A ver. Usaron. Me encantó estas dos combinaciones. Porque no son de mismo combo. Pero se las ingeniaron. Bueno. Me quieren matar. Está bien. Igual siempre dejo que el top 1... Me mata. Pero quería seguir hablando de su temática. Que habían hecho como que el lobo la perseguía. No sé qué. Está muy bueno. El Veija ETR. Y el Papi Gelde. Gente. Si no están suscritos al canal. Suscríbanse. Aparecen en la pantalla. Y si quieren dejar un like. También se agradece a una banda. Y Code Chihuah Baby. ¿Ok? Code Chihuah Baby. En la tienda Fortnite. Ya tú sabes. Code Chihuah. Tres veces dije. Code Chihuah. Y lo voy a decir otra vez. Code. Code. Chihuah. Code. Chihuah. Chihuah. Chичего. ¡Suscríbete!